En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando En la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, dos corazones Es el lunar que tiene, chilito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a ti me toca Es el lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a ti me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, dos corazones De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Gracias! 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 ¡Alejos el tredo, tómpele con ganas! ¡Alejos al tredo, tómpele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Sí señor, para José Alfredo, cántale con ganas a tus paisanos Una piedra del camino, me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Me grita de mis pesares, pocos de papel volando Me grita de mis pesares, pocos de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuánto así me dijiste a mí Por eso te hemos penado No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Gracias, por ver si me物 No tengo trono ni reina, noagh Yo casi ni reina, ni nadie que me comprenda Cuando lo llego es la ley Yo casi incluso estoy enzote Yo casi siempre me comprendo Yo menos t squeezing a muy tranquilo No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Keep Talking Talkingong Música Música